Música Y en esta arpa cantarina mi llanura es un encanto Y aquí voy a divulgar colega todo lo que no me aguanto Porque tienen el decir todito los dueños de actos Que yo soy el que más rojo por allá en los zaraguatos Que tengo los ojos hondos igual a un caballo flaco Y que esto es porque en las noches yo no duermo sin un rato Que vivo en la sabana corriendo con un espanto Y que en todos los rodeos cada nada de entre sacos Que no hago que no llevales el puro máutico blanco Me riegan la mala fama que yo donde voy a traco Que a mi no se me descuiden que tengo uñas como un gato Que ya los tengo arruinados en las cajas y en los bancos De todo lo que te pierde yo soy el que pago el pato Pero no se dan de cuenta que hay un negro como el diablo Que vive toda la noche cargando como un bachaco Que tenía más peligroso que la tarta de un perrano ¡Uh, pá, ya no! ¡Uh, pá, ya no! Y todos los que le critican la vida al pobre muchacho Dos maladrones en un río Pero se creen como un santo Como si soltara un rastro de esa parte de Chihuacos Porque se ausentó del llano colega El hombre que llaman Juaco Porque ya lo perseguían como un tigre por el rastro Y la rural le ponía La trampa en esos barrancos Para ver si lo agarraban como un chigui de matraco Porque lo querían volver colega Como sopa de churrasco Ahí fue cuando él se dio cuenta que su vida era un burraco Y le clamó de rodillas a Dios y al santo Pilato Enseguida se voló en un avión patumaco Por esto es que yo les pido Que a mí no me hagan recalco Porque todo el que llanero Siempre le sube el sobajo No es nomás como critica Ese que llaman el sapo Que vive con su comadre Que parece un guacharaco Critique que yo también critico Y hecho en mi saco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!